Dentro de dos horas juega la primera serie y luego Jugamos después nosotros Así que depende de cuánto duro la primera Vale, magnético, aproveché Este es el loro Sí Aquí mongol es ahora, ¿verdad? vamos al lío mayas contra coreanos yo creo que la mejor siriana para jugar full feudal va a ser aparte que humanos turcos el más uno extra ese de armadura parece que no, pero se nota este rival es un ruso, tiene que estar por dos mil lo que me imagino, dos mil doscientos ostras alguien ha dicho antes un trus coreano y justo me atacan coreanos que gracioso que gracioso que gracioso tengo todas las ovejas por venta una persona que hay que **** lo que tengo que estar tan caucas que la gente lleva como un tirado lo que también mucha gente el tema sony 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y las dos piedras dentro son malas noticias pero fijaos qué malos bosques tiene 3 2 3 2 3 2 3 2 No he visto esa torre 1. No he visto esa torre 2. A ver si hace una torre mal atentos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues aldeana va a ser un problema ahí para él Joder, estoy bien parado ¿eh? Joder, estoy bien ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el otro oro? Tenemos aquí un oro controlado Tenemos el otro oro controlado Necesito más gente, ¿no? Voy a ir atrayendo las flechas con ellos A los arqueros Me parece que hay que salir saliendo Claro, ya aprovechamos Buso Busía Busy Buso Busa Buso Buso Bus Bus Bus고 Busy Buszza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!